¿Dónde están tus modales que no aprendiste ni a saludar? Parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal? So nice to meet ya, you said we should go and get a run If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos 1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, dime 1, 2, 3